Todo por el arte, actores y sus cambios de imagen. A peligros extremos han llegado algunos actores para interpretar ciertos roles en cintas que los han obligado a cambios radicales de físico. Aquí van algunos memorables. Christian Bale Desde el Empire of the Sun, el actor Christian Bale siempre nos ha dado de qué hablar por su talento innato para las transformaciones. Pasando de un psicópata consumista obsesionado con su cuerpo en American Psycho, a un decrépito trabajador industrial en The Machinist. Y de vuelta a un fornido Bruce Wayne en Batman Begins, el actor es conocido por sus cambios físicos extremos. Bale maltrató su cuerpo con una dieta de una manzana al día, café y cigarrillos para la cinta The Machinist, donde llegó a pesar tan solo un tercio de su peso normal, lo que alarmó a sus doctores por haber podido provocar daños permanentes. Diez años después en American Hustle, a base de una dieta de donas y hamburguesas, Christian Bale aumentó 20 kilos. Robert De Niro Otra impresionante transformación fue la de Robert De Niro en Raging Bull, donde obtuvo un Oscar. En esta cinta, De Niro pasó de un musculoso boxeador a un hombre en picada, para lo que tuvo que aumentar 20 kilos para adaptarse a la historia. Durante algunas escenas, el director Martin Scorsese tenía que parar la filmación cuando el actor no podía ni respirar. Matthew McConaughey El actor Matthew McConaughey decidió deshacerse de su físico atlético para interpretar a un vaquero con sida en Dallas Buyers Club. McConaughey no consumió nada más que dos claras de huevo, un poco de pollo, dos coca-colas de dieta y una cucharadita de budín tapioca al día durante cuatro meses. Al igual que De Niro, estos cambios físicos le valieron un Oscar. Ahora sabes que en la industria del cine, las buenas actuaciones son resaltadas cuando hay un impresionante cambio físico. ¡Gracias!